Yo, King Rusi, Algarrizo City, que lo que Cada cabeza es un mundo y la mía es un universo Paro jugando con las mentes de estos inconversos Mi talento no es común, para el mundo soy diverso Y sé que tiembla en la tierra cuando yo escribo este verso No copares un halcón con el vuelo de una cigua Si tú tienes tu azabache, tengo la serpiente antigua Yo me burlo de este beat, soy el rey del quilombo Tu folla está tan viejo que le está saliendo hongo Mi rapeo es especial, pero no soy mongo Ya compraste el vuelo que va pa' afuera tu mondongo Soy sonámbulo, porque de verdad que yo no ronco Y a todos los vampiros en el cora le dejo el tronco Mi nariz no es mi mujer, pero le tiré dos polvos Mientras tú me estás tirando, me maquinando la polvo Soy el colmo, ya tú sabes que lo que en Toki En el disco yo me burlo como jugador de hockey Ah, yo soy la chelcha Llegale como se hace esta vuelta Llegale, variada Oye, dice, oye Y me quillé, y vine a poner par de gente clara Que ellos tienen en su cuarto las ropas de ellos son Sara Que ellos mangan mujeres de buenas como Tamara Yo quiero decirle esto, dejen su habla dorada Que ustedes tienen tigres, que frenan en motores Con un viaje copeta y un trozo de silenciadores Que ustedes tienen tiro y pila de cargadores Tú lo asustas de repente y te tiran pero mojones Que ellos tienen mujeres buenas y que están cogibles Que le frenan en carro, aviones y convertibles Tú te quedas pensando y dices, esto increíble Mujeres, carros, todo eso es invisible Habrán de problemas y no han piliado a la trompa Que ellos son los más duros del coro, los wow, wow, wow No se callan la boca siempre con un bla, bla, bla Yo revisé tu expediente y salió que no son de nada Los cuartos los tengo aquí a tu cuero Le dio pa' mí pa'lante Yo voy a seguir, por eso yo no me rendí Los cuartos los tengo aquí a tu cuero Le dio pa' mí pa'lante Yo voy a seguir, por eso yo no me rendí Estamos en fuego como el alfa Tu mujer le fue la salsa Nos atacó porque soy el que la calza Soy de por Torro y estoy repartiendo salsa Ya partí todos los bien, verdad que ya me cansan Pa' que se ubiquen Estoy tirando barras pero no se piquen Imparables como per tipos de pipen Roncan y no tienen nada Alguien que me explique Un saludo a los domis Buen provecho pa' mí porque me los comis Ustedes se venden como todas las gommis Estoy seguro que voy a ser grande como la Sony Un corito sano En este demo suena muy bacano Le quité las cinco gemas a los Thanos Y se tiraron, no vieron que estaba llano Yo, Ayankin Rapper Variado pone la vuelta Y fama la produce Oiga como dice esto Yo, con más cadena que Mario Velasco De cotorrapa no tengo saco Con mi bloque te pican Tu familia te coge asco Y es que yo tengo un flow muy bellaco Y esa cotorrata de mujercita Mejor póngase unos cacos Es que esa cotorrata es muy sexy Te bautizamos con ácido el diablo Y te hacemos tu catequesi Pateo piligrama Meto gol y no soy Missy Y es que mis cotorras salen altos Parezco un racing Yo, toco pone a cabecear Escuchando las cotorras mías Tú te puedes descocotar El que es perso de mis rimas No lo pueden soportar Porque el chido del cerebro Te lo puedo desativar Y es que mis cotorras ya van a mil Que soy más duro que ellos Y ellos no lo quieren a mi tula No me las quieren dar Yo no se las voy a pedir Pa' ti no hay caje muerto Te metemos dentro de un barrinje Yo corro en la calle Tú no corres ni en la acera Pasa el padre de este mundo ¿Qué tú esperas? Lo menor es mi bloco Con chagones de alma En una balacera Tranquilito pero confones Pa' hacerlo con cualquiera Tú eres una ramera Yoko, torra callejera Te tengo desesperado Porque te tengo en sala de espera Goku me está buscando Porque me robé la esfera El ra dominicano Va a subir vacío cuando yo quiera Yo, variado pone la ronda Cada vez que monto un verso Para mío mejor no te esconda Estoy más caliente que un microondas Y el veneno que estoy montando Es más picante que el día en la onda